¿Cómo es un día entero en Tokyo Disneyland? Te vas a tomar el tren que te lleva precisamente a las puertas de Disney para luego caminar hacia el Disney Resort Line y tomarte este tren con ventanas, asientos y agarraderas de Mickey. Ahora sí, ya estás oficialmente en Tokyo Disneyland, pero ¿qué podemos ver aquí? Por supuesto, el típico castillo de Disney. Vimos una calecita con caballitos, gente descansando pacíficamente con paraguas o para rayos solares, un dumbo giratorio, una cascada de blancanieves con los enanitos, alumnas que hablan... ¿Stitch hablando japonés? ¡Stitch! ¡Sanatutala! ¡I canelo! Encontramos el trencito viajero, que así te despiden y así te reciben. Vimos ciervos, habían indios, un crucerito, dinosaurios. Nos subimos a este bote, vimos a unos delincuentes sobornando a un perrito, Jack Sparrow cantando. Estuvimos en Toontown, había un Goofy y espantapájaros horrible, una cascada de Roger Rabbit, el auto de Roger Rabbit que daba más dudas que certezas. R2D2 hablando con C-3PO, ¿sabrá Dios sobre qué? Vimos un poco de la noche disneylandesca y encontramos a nuestro gran amigo Walt frente al gran castillo. ¡Like para parte 2!